Ucrania ha defendido hoy ante la Corte Internacional de Justicia que la invasión de Rusia iniciada el pasado 24 de febrero viola una Convención Internacional contra el Genocidio, argumento con el que espera convencer al alto tribunal de la ONU para que intervenga e intente detener la guerra. Durante tres horas una delegación de Ucrania ha dado argumentos legales a los jueces de la Corte con sede en La Haya para que soliciten a Moscú la suspensión inmediata de las operaciones militares iniciadas el 24 de febrero, tanto del ejército ruso como de las personas que puedan estar sujetas a su control, dirección o influencia. Los abogados de Ucrania citaron al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que ha dicho que el propósito de Moscú es proteger a la gente del genocidio en territorio ucraniano, especialmente en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, parcialmente controladas por milicias prorrusas. El representante de Kiev, Anton Korinevich, aseguró que se trata de una mentira horrible, pues no es Ucrania quien comete genocidio, sino que son Rusia y sus líderes políticos y militares los que cometen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Otro de los argumentos de Ucrania es que si el tribunal no actúa ahora, Rusia causará un daño irreparable durante la invasión. La Corte Internacional de Justicia había programado para este lunes la intervención del equipo legal de Rusia, pero la delegación de Moscú no se presentó y adelantó que tampoco acudirá mañana, por lo que los jueces se retirarán a deliberar sin escuchar su versión. La Corte Internacional de Justicia